Muy, muy feliz por Joao, sabemos que se va, pero le deseo también todo lo mejor y como nos dijo el profe en la charla, tenemos jugadores que también pueden cumplir su función y hoy día le tocó a Fernando e hizo un gol y la verdad estoy muy feliz por él y por Joao también. Sabemos que es una responsabilidad grande ser capitán, lo represento con muchas ganas, mucho esfuerzo y trato de transmitir a mis compañeros que son menores y tengo que transmitirles confianza para que puedan rendir como rindió Max hoy, porque lo hemos visto en reserva, hay menores y siempre le ha ido muy bien y le dije que juegue como sabe jugar siempre.